qué tal cómo están espero que muy bien hoy vamos a hablar de muchas novedades porque con el estreno del rey león que fue el jueves pasado en todo el mundo se creó la curiosidad sobre qué películas más nos traerá disney dentro de lo que es en este mundo de live action o de las películas en vivo se puede decir de acción en vivo pero no son tan de acción en vivo lo sabemos porque gran parte si no es la totalidad están animadas por cg así que la única diferencia es que ya no es dibujo animado sino que son animadas por computador hemos tenido esto desde hace muchísimo tiempo porque si recuerdan al siglo pasado lo siento un dálmatas ya fue llevado a la pantalla en dos versiones junto a glenn close la famosa actriz ganadora del oscar y varias opciones más y otros estudios también hicieron lo propio con películas que efectivamente cuentan cosas que no son tan disney pero que disney las han vuelto clásicas en este año y el año pasado hemos tenido varios estrenos uno de ellos fue winnie pooh que se estrenó con bastante éxito con la participación de iwan mcgregor entre personajes animados y personajes realmente reales también hemos tenido el estreno del rey león como lo decía antes con críticas un poco encontradas entre la crítica especializada y los fanáticos y gustosos del cine pero bueno eso lo dejamos siempre a su criterio porque ustedes son los que deciden si les gustan o no las películas y qué es lo que les aporta películas que se vienen por disney ya en el género de live action son muy sorpresivas y las que están en puertas son las que les vamos a comentar ahora mismo una de ellas es lilo y stitch una famosa película de los 90 sobre una un personaje entrañable hawaiana con un alienígena que nos visita otra que ya sabemos ha causado mucha controversia por la cuestión esta de que disney maneja todo lo que es el lo políticamente correcto se puede decir estamos hablando de la sirenita que se rumoreó mucho que podría ser una un personaje que cambia el tono del color de la piel y del cabello es decir ya no que no sea blanca y pero y roja sino que sea de otra raza y eso bueno está causando mucha controversia luego todavía no hay ningún tipo de respuesta oficial al respecto la siguiente película que tenemos en puerta es la dama y el vagabundo una película que fue bellísima allá por los años 70 una película que realmente yo creo que la harían prácticamente con todo en si y porque bueno perros actores hay muchos pero todo lo que tienen que hacer es muy difícil que lo haga una que también fue llevada anteriormente la pantalla grande por tim barton y sus estudios y y otros estudios adicionales fue jim y el durazno gigante que bueno ahí se nos presenta como nuevo proyecto de la disney un estreno de este año que tuvo bastante éxito de taquilla sobre todo fue aladino en su versión asignó aladín de la lámpara maravillosa que para muchos no llegó a la altura de la versión animada anterior pero efectivamente tuvo éxito así que disney está pensando hacer su película animada pero centrada en el personaje del genio quizás sea una precuela para saber cómo entró a la lámpara el genio ya sabemos cómo salió ahora nos falta saber cómo entró luego tenemos también en puerta y en proyecto una película que ha sido llevada muchísimas veces a la pantalla por parte de diferentes estudios es la famosa película es referente digamos a arturo al rey arturo y la espada en la piedra disney lovela hizo hace mucho tiempo con un berlín muy loco y un grillo que era destinado a ser arturo el rey de inglaterra la primera película de largometraje de dibujos animados de la disney que le dio muchísimos oscares y muchísimo reconocimiento muy merecido hace muchos años atrás fue blancanieves y los siete enanos que también está bueno programada para este para dentro de poco para hacerse en live action nuevamente hablando la siguiente película que ya la habíamos mencionado al momento de comenzar este programa lo siento un dálmatas que es una película con la famosa cruela de vil una de las villanas más reconocibles de la historia del cine que probablemente se vuelva a volver live action sabemos que para este año está ya marcado el estreno de la secuela de una película que también se puede decir fue una adaptación del dibujo animado estamos hablando de maléfica angelina jolie reprisará este rol y bueno y está concluido su postproducción y está marcado su estreno también el libro de la selva si ustedes recuerdan john faber que dirigió esta película tan exitosa de unos dos años atrás que este año nos trajo el rey león está también comprometido para la probable secuela de el libro de la selva es decir el libro de la selva 2 una película que también se ha hecho por muchos otros estudios no sólo la disney es la famosa historia de nunca jamás y sus personajes conocidos como peter pan el capitán garfield y demás está nuevamente en proyección a hacerse una película con gente y con efectos especiales generados por computadoras además de la película de campanita en solitario como es un personaje tan querido por sobre todo por las niñas que se ha tenido sus series tendrá su película de live action en solitario una que valió muchísimas muchísimas referencias como las mejores películas de animación hechas en la historia también se verá en este formato que estamos hablando de la película de pinocho sabemos que se han hecho muchas versiones de eso incluir la de roberto benigni pero esta vez live action de pinocho veremos cómo le va porque sabemos que también hubo un diferente tipo de recepción para dumbo que estuvo acompañada o dirigida por tim barton dentro de lo que es el estudio de un estreno pronto a tener es el de mulan una película animada que dio muchísimo que hablar muy bonita muy interesante pero no tendrá a mucho lo vamos a extrañar pero lan promete mucho dramatismo y parece ser una película muy bien realizada por las escenas que nos trajo su trailer dentro de lo que les decía que blanca nieves está en proyección para que se haga también les comento que es su hermana o por lo menos una pariente muy cercana red rose o sea la rosa roja recuerden blanca nieves rosa roja tiene mucho que ver con los colores rosa roja quizás también se haga en la versión live action para los estudios disney aparte de eso y cerrando son como 20 títulos que les acabo de decir imagínense cuántos proyectos tiene enmarcados y a la disney para este tipo de formato es una nueva versión si ustedes recuerdan hace unos tres años atrás la cenicienta ya llegó a las pantallas seguida por la bella y la bestia y demás pero en este caso un poco dándole la vuelta a estas de las películas con protagonismo femenino probablemente se haga una película de el príncipe encantador ese príncipe de la princesa de la cenicienta que lo único que hacía era organizar bailes y buscar a la doncella de la zapatilla de cristal quizás tenga su propia película y sea también live action que no es tan difícil veríamos cuánto le aumentarían a la a la historia a nivel cg eso es a nivel disney esperamos que les haya gustado ya pronto hablaremos de los trailers que nos trajo la comic con que son varios esto es miski cine nos vemos muy pronto